La Voz Universal TV presenta El Laberinto, con Andrés Canseco. Y estamos también los días viernes con los jinetes del coronavirus, los amigos con los que podemos conversar esos días. Así que sin mayores preámbulos, yo quería iniciar el programa primero agradeciéndoles por estar siempre atentos al contenido del programa o de la página en general. No es precisamente fácil, hay que confesarlo. Realizar contenido de análisis y cultural no es por menospreciar el mundo de la superficialidad y el humor, pero de algún modo de repente es más simple lograr seguimiento en esos campos que en los de la crítica. Siempre un ejercicio impopular, no solamente en Bolivia, sino en el mundo. Así que agradecerles primeramente por ese apoyo que seguimos teniendo, por ese apoyo que nos dan durante estos ya se acercan a los dos años de El Laberinto. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a revisar algunas de las cosas que pasan en este caótico país. Vamos a empezar con un tema local, porque hay después temas nacionales que seguramente nos van a tomar más minutos. A ver, estas dos semanas últimamente se ha tratado de flexibilizar un poco más este tema de la cuarentena. Hay que recordar que entramos en una cuarentena rígida exactamente el 21 de marzo, es decir, hace casi cinco meses. Y la posición que siempre yo he mantenido no es de un rechazo completo a la cuarentena, sino sobre todo a la excesiva rigidez que existió y que recién se va soltando. A ver, uno ha entendido siempre el tema de la salud, lo hemos dicho un montón de veces, la vida, el precautelar, todo esto. Pero siempre hemos atendido también a la necesidad de cierta certidumbre, a la necesidad de saber hasta cuándo puede durar. Porque hay que decirlo, y lo dijimos varias veces también, no solo de COVID-19 muere el hombre. Y las necesidades y las demandas de toda la gente implican también cierto acervo de seguridad. Planificaciones de carácter empresarial, planificaciones de carácter social, económico. La incertidumbre en la que se deja durante tantos meses a la población es muy complicada. Recién estas dos semanas, al parecer, al menos en lo que aparenta, cierta reducción de los casos, se ha encontrado una flexibilización. Lo que sí me ha parecido bastante molesto, y debo confesarlo, y de repente aquí voy a tomar el ejemplo de esta declaración de la alcaldesa interina, pero no es solamente por ella, sino es también una especie de mentalidad que queda en la clase política. Yo no sé qué es lo que mueve a un hombre a querer manejar los destinos de los otros. Supongo que hay intereses de carácter político, social, otras veces serán más monetarios que otra cosa. Me detesta tanto seguir como guiar, decía Nietzsche. Particularmente yo no me inclinaría nunca a una labor política. Estoy viendo personas, muchas de ellas, o algunas de ellas, respetables en estos años, en el campo académico, en el campo empresarial, decaer completamente, verse como payasos, quedar como bufones. Así que a esos jóvenes que seguramente algún rato están dedicándose, o quieren dedicarse a la política o algo, les sugiero que lo piensen dos, tres veces. Si no les interesa su imagen, si van a optar por el camino del cinismo, de la hipocresía, bueno, entonces sí no tendrán ningún problema con la mentira. Pero si creen que de verdad es una labor íntegra, particularmente yo les pongo mis dudas. Pero bueno, a lo que iba. Me molestó bastante esta declaración. No sé si se va a alcanzar a notar. Creo que no. Pero tenía que ver con una demanda del transporte público que solicita que su capacidad sea incrementada al momento de poder tener más gente en los vehículos. Cosa que suena, obviamente, uno desconoce la realidad de cuánto, cuánto es lo que generan, cuántas personas tienen que ingresar, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la, de la, de esta declaración particular, me molestó mucho porque lo que dijo la alcaldesa interina fue se los vamos a permitir porque se han portado bien. A ver, yo no sé si nosotros no entendemos que el Estado es un simple administrador, es un simple gestor, y las personas que están a cargo del Estado en todos sus niveles, ya sea central, departamental, local, son gestores temporales de lo que, de lo que están viviendo, de lo que se está viviendo, el tiempo en el que se está viviendo, el lugar en el que se está viviendo. No son nuestros padres y tampoco somos niños. No somos infantes a los que se nos puede premiar o castigar con trabajar o no poder trabajar. Y esto va más allá del transporte privado o del transporte público, lo que sea. Porque esta mentalidad viene desde hace rato y no es solamente de la alcaldía. Es de la clase política en general. Pensar que se puede mandar, pensar que se puede disponer, pensar que se puede imponer una forma de vida por cómo te portes, es el primo hermano del cómo estás conmigo. O sea, si eres amigo, bueno, perfecto, te voy a dejar trabajar. Y si no, pues no, te vas a la cola y esperas, como muchos rubros siguen esperando. Para poder trabajar. Insisto, no se trata de negar la pandemia ni de negar sus efectos. Pero se trata de una certeza que debe tener la gente. ¿Cuántos negocios, cuántos comercios, cuántos emprendimientos, cuántos proyectos culturales o artísticos no saben hasta cuándo van a estar? Por supuesto, hay cuestiones externas, lo entiendo. Pero es así, es cuestión de portarse bien. ¿Nos van a dar una croqueta si nos portamos bien? ¿Nos va a dar la alcaldesa una galleta si nos portamos bien? Porque eso es lo que él había dicho. Se portaron bien, así que los vamos a dejar trabajar con más personas a los micros. ¿Y si nos portamos mal que vamos a ir otra vez a nuestros cuartos, castigados por 40 días más? Insisto, no tiene que ver con la cuarentena, tiene que ver con una actitud política detestable de pensar que el Estado es nuestro padre. Y un padre muy convenciero, les contaré, porque no solo no te da tu dinero, sino que se queda con el tuyo. Saquémonos esa mentalidad. Hay muchísima gente que ha perdido muchísimo y casi todo lo que había construido por la salud. Y en las noches teníamos que escuchar que se reprenda a esta gente. Cuando también pagan justos por pecadores, hay gente que cumplió, hay gente que aguantó lo que pudo, hay gente que resistió y que sigue resistiendo. Y esa es una verdadera resistencia. No la del burócrata. Mentira. La verdadera resistencia es la de la persona que tiene un emprendimiento y se ve forzado a sacar de su bolsillo mes tras mes para pagar servicios, mes tras mes para pagar alquileres. Que se las busca. Esa es la verdadera resistencia. contra el COVID y contra la cuarentena. Y encima contra la clase política. Entonces, no nos vengamos a creer que esto se trata de una labor de padre, madre, castigo, premio, croqueta o mojazón de agua si es que te portas mal. No somos animales. No somos niños. Mucho cuidado con ese tipo de actitudes. Porque se replican. No es solamente una alcaldesa interina, no es solamente un ministro. Puede ser cualquiera el que ingrese en ese campo. El Estado no es nuestro padre. Es un gestor temporal y bastante molesto. Así que mucho cuidado también con ese tipo de actitudes. Y no es, insisto, no es solamente porque darle a la alcaldesa interina que puede recibir mil y un críticas más, sino por una mentalidad que existe de la clase política. Y una mentalidad que se refleja en lo que estamos viviendo ahora. Porque cuando a la sociedad civil la dejan desamparada, ahora me refiero a lo que pasa a nivel nacional, queda en manos de este tipo de sujetos. De este tipo de bloqueadores, de este tipo de bárbaros. No busquen ni corrección política de mi parte con esta gente. Gente que amenaza, que mata, que bloquea oxígeno, que bloquea comida. En noviembre del año pasado nos escandalizábamos, ¿se acuerdan? Cuando decían van a quedarse sin comida a las ciudades, pues bien, estamos a tres, cuatro días de que empiece a faltar comida en los mercados. No nos sorprende esta actitud de parte del MAS. No nos sorprende su salvajismo, no nos sorprende su desprecio por la vida. Con no dejar pasar tanques de oxígeno, con no dejar transitar a la gente, con no dejar con generar pérdidas millonarias. No, no me sorprende. Lo que sí me sorprende y me indigna es la falta de voluntad para poner orden de quienes tienen la obligación de poner orden. Hace rato les decía a los que quieren dedicarse a la política piénsenlo dos veces y piénsenlo dos veces también cuando crean que es solamente ponerse una banda, figurar en fotos y disfrutar del poder. A veces hay que enfrentárselas a cuestiones muy complicadas y si uno no quiere hacerlo, pues no tome esa decisión. ¿Cuánto más hay que aguantar? ¿Cuánto más hay que dialogar? ¿Se puede dialogar con este tipo de gente? Yo no estoy dispuesto a relacionar con una persona que está dispuesta a volarme los sesos, decía Karl Popper. Aplica muy bien para lo que pasa aquí en Bolivia. Esta gente es muy peligrosa y a diferencia de lo que pasaba en noviembre, parece que no hay la voluntad de usar las vías constitucionales ilegales. ¿Qué decreto tiene que aparecer para poner orden en una carretera para que a mí se me permita transitar? ¿Qué decreto tiene que aparecer para que no sean asaltados los camiones cuando circulan por las carreteras? ¿Tiene que aparecer una normativa o es el simple cumplimiento de lo sensato y de la constitución? Voy a contarles una historia de un niño que con 13 años hace mucho tiempo ya entendió que estas cosas iban a condenar a Bolivia. Desde su inocencia este niño jugaba ciertos deportes y se emocionaba con poder conocer algunas ciudades jugándolo y en dos ocasiones no pudo hacerlo porque Evo Morales que todavía no era presidente bloqueaba el país y en su inocencia este niño entendió que esto no iba a ir para más que jamás tenía que llegar al poder esta gente bueno 2005-2006 llegó al poder en su inocencia ese niño entendió que este país era inviable si se seguía esa costumbre y durante 14 años ese niño tuvo que bancarse ese niño que ya dejó de ser niño tuvo que bancarse todo esto y ahora que pensábamos que íbamos a caminar no un sendero perfecto estaba clarísimo que las deficiencias del partido que tomó el poder transitorio eran enormes pensamos que por lo menos íbamos a poder hacer respetar el orden nadie apoyó a Yanine Áñez por su linda cara ni mucho menos por los miembros de su partido se lo apoyó porque era un momento de transición sacando no solamente por el tema del fraude sino por todo lo anterior al gobierno del MAS no hay campo para defraudarnos acá hay demasiado que perder y yo no tengo ningún problema en decirlo los políticos siempre van a pactar Yanine Áñez los demócratas verdes no sé cómo se llaman ahora no me interesa porque van a cambiar ese nombre cada elección siempre van a encontrar un lugar para pactar y salir pero la gente que se jugó con todo entre octubre y noviembre del año pasado no si el MAS retorna esa gente va a tener muchísimo que pagar y no solamente cívicos no solamente políticos no 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 todos sabemos cómo opera el MAS así que mucho ojo demasiado ojo con dejar volver al monstruo la decadencia del gabinete por ejemplo Dios mío hacen pasar vergüenza internacional ahora ¿quién gobierna en este país? ¿gobierna de verdad Yanine Áñez? ¿gobierna el MAS detrás de las sombras? ¿gobiernan un par de ministros que le dicen al oído qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que decir Yanine Áñez? son días muy complicados no lejos aquí a 120 kilómetros en Yapacaní al otro lado 120 kilómetros también en Samaipata amenazas bloqueos gente secuestrada qué hay que hacer en este país para que para que la policía actúe o el ejército actúe cuando se secuestra gente qué hay que hacer qué tiene que pasar o es que ya lo dieron todo por perdido entonces que lo digan y que la sociedad civil pueda saber a qué atenerse no son días fáciles yo lo entiendo pero tampoco se puede retroceder de esta manera lo que hay en juego es demasiado grande no me voy a meter a opinar hoy hoy no me voy a meter a opinar en el juego de la candidata presidenta porque eso tiene otro espacio pero sin duda hay un quiebre desde el momento en que se anunció la candidatura vean entonces a los jueces cómo están liberando masistas por semana Carlos Romero libre de Messi de Chacoyo libre la mujer de Montero hoy en la tarde libre tanto o mejor dicho tan fácil es perder todo lo que se ganó tan fácil es y no echemos la culpa a la pandemia porque si bien cambió las circunstancias no solamente en fechas de elección que debieron ser antes y por razones obvias de salud no se tienen que llevar no se llevaron en septiembre y no se tienen que llevar tampoco en octubre como yo razón entonces pongamos un orden que se está esperando no entiendo quieren jugar a ser los angelitos que dialogan quieren recordar que pasó la última vez que hubo diálogo grande con el con el con el con el con el morales del 2008 quieren recordar a Rubén Costas dándole la mano en Cochabamba con los perfectos para que luego desaparezcan las prefecturas en el revocatorio la de la paz y la de Cochabamba el caso terrorismo o es que no se acuerdan de eso bueno pues si no se acuerdan lo podemos conversar también no hay ningún problema se puede conversar desde mucho ojo de verdad mucho ojo con la irresponsabilidad insisto a la gente que ve a la gente de la sociedad civil es muy complicado porque a esa gente nadie la va a defender el político siempre va a poder negociar algo llámese Arturo Murillo llámese Yanine Áñez llámese cualquier senador viceministro va a encontrar la manera de negociar a la sociedad civil no le va a quedar nada y a los que pusieron el pecho y le pusieron la garganta en octubre del año pasado en octubre y noviembre del año pasado a ellos no les va a quedar forma así que exijamos no estamos exigiendo milagros estamos exigiendo que se cumpla la ley estamos exigiendo que se realicen las acciones necesarias para poner orden nada más basta de la pantomima estamos hablando con un verdadero estamos lidiando con un verdadero monstruo y si no se lo ve y si no se lo puede derrotar por lo menos asumamos la verdadera dimensión de lo que está pasando estamos lidiando con gente a la que no le importa la vida y si entre eso vamos a responder con florcitas diálogo y negociaciones pues creo que no hemos leído muy bien la situación en fin hay todavía algunos minutos y voy a referirme al otro problema y si yo lo considero problema que es el tema de la educación el tema de la clausura del año escolar un día domingo si no me equivoco hace dos domingos por la mañana el ministro de educación no lo hace porque estaba en teoría con COVID-19 el ministro de la presidencia anuncia que se clausura el año escolar sin mayor explicaciones en una conferencia de domingo sin mayor detalle dice se clausura el año escolar si no me equivoco era dos de agosto o tres de agosto no recuerdo pero resultó que al final el decreto estaba preparado desde días antes eso también es muy sospechoso pero bueno afirma que no que que se clausura el año escolar y que todos quedaban aprobados y pasaban al curso inmediato superior arguye por supuesto el tema de la salud que se entiende pero arguye también ciertos criterios de desigualdad y de imposibilidad de llevar el mundo virtual a la educación a ver en esto yo quiero poner no puedo hacer no puede ser tremendamente objetivo y no lo voy a hacer nadie debe ser tan objetivo nadie es un nadie es una máquina todos tenemos nuestras visiones y aquello que que nos importa aquello con lo que en lo que estamos yo me dedico a la educación desde mis 25 años en entidades privadas en colegios en universidades a través de instituciones y siempre siempre existió esa falencia mucho más con el movimiento al socialismo esa falencia respecto a otros países y más allá de aquello lo cierto es que la educación a tropezones de alguna manera estaba avanzando la educación a distancia el mundo virtual aunque reneguemos aunque costaba aunque se tropezó los primeros meses estaba era un paso hacia adelante forzado pero era un paso hacia adelante lo que es lo que ha hecho el gobierno al calcular el año escolar podrá tener podrá tener algunas aristas positivas para algunos pero tiene otras implicaciones tremendamente negativas porque nos están diciendo que el esfuerzo puesto en aprender que el esfuerzo puesto en intentar en modernizar no sirve por supuesto hay una brecha en la educación fiscal en la particular y en la rural por supuesto que la hizo es innegable pero ahí es donde opera la creatividad ahí es donde se le pone un freno a la mediocridad ¿ustedes creen que es casual que haya tantos estudiantes de tan baja calidad justo en Bolivia que festejan la clausura del año escolar? le hemos dado un aliciente a la mediocridad al miedo y como siempre hemos igualado porque el chip socialista no solo está en el más sino al parecer está en todo hemos igualado hacia abajo queda la esperanza por supuesto y como siempre pasa porque la historia lo ha demostrado así no solo en educación sino en todo de que la iniciativa privada se renueve genere nuevos espacios que como que ya están apareciendo solo espero y de verdad espero que así como el estado levantó las manos con este tema de la educación no las vuelva a tocar más que si se hizo la de Pilatos primero con el ministro Núñez y después con el ministro Cárdenas no se vuelva a meter más queremos libertad de educación perfecto pero no queremos volver a devolvérsela al estado no queremos dársela de nuevo al estado basta se acabó sean los colegios las instituciones las universidades privadas que sepan y que como todo en la vida sea a través de oferta y demanda la libre elección de los individuos no solamente en mecanismos si es virtual presencial eso ya lo verá cada quien sino además de los contenidos de los métodos a emplearse hemos sido relegados por mucho tiempo en este tema de la educación y esta clausura ha generado también una inseguridad jurídica porque eso también hay que decirlo he leído algunos liberales de papel decir que estaba bien hay que aplaudir la decisión de los ministros del gobierno de clausurar el año escolar porque si no quedaban libres perfecto pero también les recuerdo a esos liberales de papel que la seguridad jurídica es algo que debe garantizar el gobierno y que la situación de la gente que invierte que se dedica que apuesta por el país con su dinero y con su trabajo no puede borrarse de un plumazo por un decreto mucho ojo mucho ojo con esto hemos abierto paso a la mediocridad al mínimo esfuerzo a lo fácil lo otro era un camino complicado es cierto pero era un camino hacia adelante dejemos de pensar que los caminos y los avances siempre son románticos y del primer golpe no requieren esfuerzo trabajo equivocarse aprender y eso es lo que gran parte de la educación privada estaba haciendo con la educación virtual y se ha cortado de un hachazo ahora nuevamente hay que reinventarse nuevamente hay que crear lo harán algunos mejores que otros que eso también si hay algunos que fracasan en el intento que no aparezca el estado entonces otra vez a igualar hacia abajo insisto y repito si se lavaron las manos cerrando el año escolar que no vuelvan a tocar entonces las cosas cuando ya empiecen a marchar eso es agradecerles hemos tenido un programa bastante álgido habíamos tenido dos semanas cubiertas por entrevistas así que no había podido hacer directos entonces agradecerles nuevamente por estar por sus opiniones por sus likes por sus comentarios por seguir el contenido de la página que como les digo es cada vez mayor estamos nosotros los días martes con este ciclo los miércoles y jueves con las transmisiones del colegio abierto de filosofía los viernes los jinetes del coronavirus y los domingos estamos con las charlas de fútbol recordarles que el programa este se transmite a través de radio La Voz Universal 91.2 FM cuenta con el apoyo del Instituto de Ciencia Educación y Economía y Salud ICES y que como siempre no se podría dar sin ustedes que tengan un muy buen descanso El Laberinto con Andrés Canseco El Laberinto El Laberinto El Laberinto El Laberinto